Hola, bienvenidos, Comedia Diversa les desea feliz navidad, porque en la cuarentena el tiempo pasa volando y hoy es un día especial. Vámonos con nuestra siguiente estando pera, ella es Ofelia Pastrana, la explicatriz. Una de las preguntas que más recibo en esto de la cuarentena es, of cuando se va a acabar todo esto? Mi mejor respuesta es esto siempre va a estar contigo, porque el tiempo ya no hace sentido durante la cuarentena. Un día en el año 2075 uno de tus nietos te va a topar sentado en la banqueta mientras miras el atardecer y te va a preguntar qué haces ahí afuera, abuelita? Y tú le dirás entiende, Carlos, que en una época del gobierno nos prohibía salir de las casas. Pero es verdad, estamos pasando por un momento como áspero. Comenzó como eso del 2016, la verdad, desde que arrancó el desmadre. Neta, neta que hace la pena preguntarse el clase de persona todavía lleva la cuenta de la fecha en la que estamos después de tanto desorden. A veces me pregunto si el final del mundo realmente es en el 2021 y el que nos hubieran dicho el 2012 fue por culpa de un error tipográfico por parte de algún maya distraído o algo así. Pero el tiempo ya no hace sentido durante la cuarentena. Es como estar en ese raro periodo entre Navidad y el Año Nuevo en el que puedes hacer como casi cualquier cosa y que todo se vale. Solamente que ahora las semanas tienen 74 días, pero bueno, aún así no todo es malo. No quiero ser farol acá, pero si lo piensan, no hemos llegado tarde a ningún lugar desde hace cuatro semanas. Luego un juércoles en eso que estaba tomando una copa del mismo vino que yo tomando por los últimos 17 días. Un día creo cuando andaba contemplando el que ropa ponerme para irme a sentar en la sala, pues me cayó el 120 que sí, si estoy extrañando algunas cosas. Extraño estar en el trabajo, quejándome de estar en el trabajo. Extraño decirle a mis amigos que voy en camino cuando realmente sigo en casa, pero sobre todo extraño. Esa época en la que las lámparas y los muebles no hablaban ni hacían chistes. Ya cállate, ya me lo contaste la semana pasada. Perdón, nos vendieron un 2020 bien futurista, bien tipo Blade Runner y Evangelion. Y todo lo que tenemos es un oiga vecino, por chance no tiene una máscara extra que me pueda compartir. O sea, es que la que tengo se rompió. No sé si es para salir acá, ya se la devuelvo hasta burlona. No salió la tecnología. Netflix bien torito. Todavía me pregunta acá al rato, ¿sigues ahí Ophelia? Sí, Netflix, te digo que sí, voy a estar acá hasta mayo o quizás junio. La pregunta insulta, caray, pero bueno, no descarto. Mis dispositivos están tan confundidos como yo. A fin de cuentas, marzo sigue siendo enero y enero es oficialmente una pieza infinita de Escher, así sin entrada ni salida. Pero ahí estás así. Un día al azar mis dispositivos electrónicos de plano me dijeron hoy voy a cambiar la fecha porque ya estamos en nuevo horario de verano. Yo la voy perfecto, gracias dispositivos, me va a poder quedar en la casa una hora más. Y luego la paranoia de y si no cambiaron la fecha y solamente me dijeron que cambiaron la fecha, pero realmente sigue siendo lo mismo ahí afuera. Cómo me gustaría poderle pedir las redes sociales que al final del año, al final del año, eso cuándo va a ser que al final del año se ahorre su resumencito de revive tu 2020 para bien o para mal. El tiempo se dilata. La gente que nació en el 2000 ya tiene 36 años. Pensemos en eso y además un momento me dicen que el año todavía le quedan nueve. Como que le quedan? Ya sé, ya sé que lo voy a verificar. Suéltame, suéltame planta. Ahora, si bien el reloj se volvió extra inútil en estas fechas, si les puedo decir que por lo menos descanso si hay anoche, por ejemplo, dormí 14 horas y hoy ya estoy completamente lista para otro día dedicado a lavarme las manos para poder luego ir al sol y al calorcito de la ventana, recostarme y poder mirar el cielo hasta que ya por fin llegue la hora de ir a dormir. Ojalá pudiendo dormir otras 14 horas. Los gatos me hacen mucho sentido. Ahora creo que mi momento de paz con el desorden temporal es cuando me doy cuenta que también a ustedes les pasa. Todos sabemos que te despiertas 30 segundos justo antes de la llamada de la oficina. Carlita no engañes a nadie, a nadie. Lo que sí es que ya la neta nadie confía en nadie. La gente que está diciendo que la cura del coronavirus realmente nos va a implantar chips. No, no, no me van a implantar chips para que puedan saber siempre dónde estoy y qué estoy haciendo, decía Irving escrito desde su teléfono Huawei que llevó hasta el baño y donde sube contenido a diario a Tik Tok y a Facebook. Y además le encanta publicar acerca de dónde está y lo que hace. Pero si hay esperanzas de algo, es que cuando todo esto acabe, lo más probable es que vayan a hacer una película bien perrona de la historia, una película que además ojalá y lo documente todo. Matt Damon comprando papel higiénico por la tonelada. Scarlett Johansson haciendo el papel de la chica consciente de su rutina de ejercicio, pero que a falta de tener un gimnasio donde ir, reemplaza las pesas aeróbicas con el peso de nuestra existencia durante estos días, meses, años de la cuarentena y una escena con Brad Pitt que represente el momento cuando la gente que abogó por el chasquido de los dedos de Thanos de repente le cae el 20, que siempre hiciera mala idea, desaparecer la mitad de la población y esperar que se mantenga la economía del mismo tamaño, forma y actividad. Lo chido es que además si la película se echa en Estados Unidos, entonces no va a estar de menos encontrar una escena donde la roca logre solucionar en tiempo real el cómo curar el virus a medida que batalla contra un terrorista terrorista que seguramente persiguió corriendo en plan autopista, ya que nadie está manejando y puede correr por las calles sin problema. Pero no les miento, yo ya hice mi paz con la situación. Quizás nunca sabremos el real motivo de la cuarentena. Capaz el gobierno nos quería en casa para poderle cambiar las pilas a los pájaros sin que nos diéramos cuenta. Comprueben lo contrario. Todo lo que digo es que hemos sobrevivido fácil unos 12 finales del mundo y acá seguimos, cosa que yo creo que comprueba que somos indestructibles. Pero miren, hay algo muy claro y es que este fin del mundo en particular se nota que le pusieron mucho más presupuesto que la novatada esa que hicieron en el 2012. Es evidente que el publicista del coronavirus está mucho más chido que el del cambio climático. Pero bueno, neta, neta, no hay por qué ponernos pesimistas. Ya van a ver el 2022 va a ser nuestro año y el tuyo también, Damparín y el tuyo también plantita y el tuyo también. Muchas gracias. Nosotros somos Ofelia Pastrana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.